¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Los saluda Woody. ¡Hola chicos! ¡Qué gusto saludarlos el día de hoy! Esperamos, Woody y yo, que hayan tenido un fin de semana maravilloso al lado de su familia, que se hayan divertido muchísimo. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, lunes 31 de agosto, con una materia de lenguaje y comunicación. El tema que vamos a ver es mi nombre, pero vamos a iniciar nuestro día con nuestro saludo. Recordamos que siempre nos tenemos que saludar. Y Woody en esta ocasión nos va a acompañar y vamos a cantar la canción del pulpito, que ustedes ya se la deben de haber aprendido. ¿Listos? Vamos. ¡Hola amiguito! Yo soy un pulpito, cuéntame las manos y dame un besito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas manos tengo? 8, 8, 8, 8. ¡Bravo! La cantaron muy bien. Ahora vamos a cantarla un poco más rápido. ¡Hola amiguito! ¡Hola amiguito! Yo soy un pulpito, cuéntame las manos y dame un besito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántas manos tengo? ¡8, 8, 8, 8! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ok, mis amores, vamos a iniciar con nuestra clase. Ok, mis amores, ahora les voy a ir presentando sus nombres. Tienen que poner mucha atención porque les voy diciendo con qué letra empiezan sus nombres y cuántos nombres tienen cada quien. ¿Listos? Empecemos. Voy a empezar por presentarles el primer nombre. Este nombre es de Aitana Regina. Hola Aitana, ¿cómo estás mi amor? Tú tienes dos nombres Aitana, Regina. Tu primer nombre empieza con la vocal A, Aitana. Y Regina empieza con la letra R, R, Regina. Aitana, Regina, tienes dos nombres. ¿Ya pusiste atención Aitana? ¿Cómo empiezan tus nombres? Ahora les voy a presentar el siguiente nombre. ¿De quién será este nombre? ¿Es de niño o de niña? Sí, es de un niño. Y es de Jorge Emiliano. ¡Hola, Jorge Emiliano! Tu nombre empieza con la J, J, Jorge. Y tu segundo nombre empieza con la vocal E, Emiliano. Tú tienes dos nombres, Jorge Emiliano. ¿Ya lo identificaste? ¿Ya viste cómo se escribe tu nombre? Ok, continuamos con otro nombre. Este nombre es de Isaí. ¡Hola, Isaí! Este es tu nombre, Isaí. Tú solamente tienes un nombre. Y tu nombre empieza con la vocal I, Isaí. ¿Ya te fijaste cómo se escribe tu nombre? Está muy cortitito. Y ahora continuamos con el nombre de Frida. ¡Hola, Frida! ¿Ya viste cómo se escribe tu nombre, Frida? Tu nombre empieza con la letra F, F, Frida. También tu nombre está muy cortitito. ¿Ya los identificaron? ¿Ya vieron que dos de ustedes tienen dos nombres? ¿Quiénes son los que tienen dos nombres? Muy bien. Aitana Regina y Jorge Emiliano. ¿Y quién tiene solamente un nombre? ¡Correcto! Isaí y Frida. Ok, continuamos chicos. Porque ahora sí van a decorar su nombre. Ok, mis amores. Ya aprendiste cómo se escribe tu nombre. Ya lo vas a identificar. Ahora papá o mamá te van a dar una hoja como la que tenemos aquí. Aquí dice mi nombre. Aquí dice Gabi. ¿Quién es Gabi? Yo. Yo soy su Miss Gabi. Entonces está mi nombre aquí escrito. Tú vas a tener tu hoja con tu nombre. En el recuadro de arriba vas a buscar una foto tuya y la vas a pegar. Ahí la vas a poner. Aquí arriba dice soy yo. Y vas a poner tu foto. Abajo de tu foto va a estar escrito tu nombre. Y fíjate bien cómo la vas a decorar. Vas a tener confeti. Y si no tienes confeti no te preocupes. No pasa nada. Puedes tener hojas de papel blanca, de cualquier color que tengas. Y vas a rasgarla. Vas a rasgarla con tus deditos. Y vas a hacer pedacitos muy pequeñitos. Lo más pequeñito que puedas hacerlo para que lo puedas pegar encima de tu nombre. Ya que tienes muchos papelitos pequeñitos de la hoja. Ahora sí, vas a tomar tu print o pegamento. Vas a poner, colocar el pegamento sobre la letra de tu nombre. Vas a tomar bolita por bolita de confeti. Y la vas a ir pegando sobre tu letra. La vas a ir colocando sobre la letra. Recuerda que si no tienes confeti. Puedes hacerlo con pedacitos pequeñitos de hoja. Y las puedes pegar sobre la letra de tu nombre. Así vas a pegar confeti en todas las letras. Ya que terminaste de decorar tu nombre, ahora sí vas a pedirle a mamá que tú vas a escoger dónde lo vas a pegar. Puedes pegarlo en la puerta de tu recámara, en tu clóset, en la cocina, en el baño, donde quieras. Puedes hacer, si quieres, varios letreros de tu nombre. Lo importante es que tú veas todos los días cómo se escribe tu nombre. Para que así lo puedas identificar en todo momento. Con esto terminamos la actividad del día de hoy. Ok, mis amores. Estuvo muy fácil la actividad del día de hoy, ¿verdad? Recuerda que debes de ver tu nombre todos los días para recordarlo. No olvides tomarle foto a tu evidencia para que me la envíen por correo. Como ya terminamos nuestro día de trabajo, ahora sí llegó el momento de despedirnos. Y Woody nos va a volver a ayudar a cantar la canción de Hasta Mañana. ¿Listos? Vamos a cantarla. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano y con ella digo adiós. Adiós, 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 adiós. Hasta mañana, hasta mañana, este día terminó. Levanto mi mano, muevo mi mano y con ella digo adiós. Adiós, 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 adiós. Nos vemos, chicos. Que tengan un día maravilloso y nos vemos en nuestra próxima clase que es mañana. Cuídense. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Bye. Les mando muchos besos.